Y seguimos en este futuro sustentable, ya estamos llegando casi a los últimos 40 minutos de programa donde vamos a empezar a hablar, recién hablábamos de sustentabilidad, hablábamos de reporte y vamos a hablar del aspecto social porque entendemos que las oportunidades tienen que ser para todos y en este caso vamos a hablar del programa Conduciendo Oportunidades de la Fundación Renault y vamos a hablar con Lucía Plóper, directora ejecutiva de la Fundación Renault y gerente de sustentabilidad de Renault Argentina. Lucía, muy buenas tardes, Pablo Gabo y la Melga te saludan, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Hernán y hola a todos los fallentes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, muchísimas gracias por atendernos y queríamos hablar contigo porque han lanzado en su primera edición el programa Conduciendo Oportunidades. Quiero que nos cuentes un poco de esa alianza con la cooperativa La Juanita, con Keco y Mujeres al Volante. Dale, mira, es un programa la verdad que nos llena de muchísima satisfacción. También hace un tiempo que veníamos, nosotros venimos en contacto con la cooperativa La Juanita haciendo, con distintas iniciativas, ellas conducen una Kangoo, una Renault Kangoo, que la tuvieron en préstamo por parte nuestra y después ellas la compraron, pero tenían la dificultad de que solamente una de cada diez mujeres de la cooperativa sabían manejar. Ellas, no sé si todos conocen, pero la cooperativa La Juanita tiene un montón de unidades productivas y ellos intentan, hacen la logística, digamos, el negocio de punta a punta. Entonces el tema de la logística y de poder... Se veía debilitada. ¿Cómo? Se veía debilitada la parte de la logística al tener una sola conductora. Exacto, se veía limitada, exactamente, y podían potenciar aún más todos sus emprendimientos si realmente tuvieran no solamente el vehículo, sino quien lo maneje. Entonces ahí empezamos a hablar de esta necesidad de enseñarles a las mujeres a conducir y ahí se fueron sumando voluntades en esto que es lo que es mágico de la articulación entre distintos actores que estamos en pos del mismo objetivo. Empezamos con Mujeres al Volante, que es un medio de comunicación, una multiplataforma especializada en justamente empoderar a mujeres para que se animen a manejar y vencer todos los miedos y que haya más mujeres con licencias de conducir y al volante. Se unió también Keco, que es una compañía de car sharing, pero que también se interesa en fomentar la movilidad. Se unió también Changomás, que nos prestó el predio de su estacionamiento para poder hacer ahí la clínica de manejo. Se unió Plan Rombo, que fue nuestro sponsor interno principal del proyecto. Y así nos unimos y le dimos forma a este programa que le llamamos Conduciendo Oportunidades, justamente por esto de poder darnos cuenta de que aprender a conducir y saber manejar y tener un vehículo nos lleva a tener más oportunidades. Lucía, ¿y cómo se llevó a cabo esta clínica? ¿Cuántos módulos tiene? Contanos un poquito. Bueno, se desarrolló durante una semana completa. Tuvo dos grandes módulos. Un primer módulo teórico, vamos a decir, donde las mujeres con simuladores en la sede de la cooperativa pudieron aprender la parte más teórica de aprender a manejar. Y después tuvieron cuatro jornadas ya prácticas en el estacionamiento del Tangomás, ahí en la Matanza, donde aprendieron, digamos ya, con autos que nos prestó Keco, que tienen autos doble comando, pudimos hacer la práctica para aprender a manejar. Bueno, desde lo más básico, así, poner primera, segunda, tercera, poder saber estacionar. Y no nos quedamos solamente ahí, sino que también les enseñamos a cómo controlar los fluidos del auto, cómo cambiar una rueda. Y sobre todo, las chicas, esto de mujeres al volante, que lo hicieron tan espectacularmente bien, de poder empoderar a las chicas a que no tengan miedo, a que puedan sacarse el miedo de aprender a manejar todos los prejuicios que hay alrededor de eso, los pudieron vencer. Y después del programa, a la semana siguiente, las chicas, muchas de ellas pudieron, ya tienen su carnet de conducir, pudieron hacer la prueba y ya tienen su licencia. Y la verdad que fue una emoción enorme para muchas. Nos decían, soy la primera mujer de mi familia que maneja. Qué importante, ¿no? Y esto realmente, no sé, no, de mucho, mucho orgullo. Empoderar a la mujer, darle la libertad de moverse, en este caso, para poder trabajar en un emprendimiento. Y pregunta, ¿cuántas mujeres impactaron en este primer, en esta primera etapa del programa, por decirlo? Sí, esta primera etapa, el curso lo hicieron 16 mujeres. Ya estamos todas en, porque viste que uno se empieza a cebar, viste, se empieza a emocionar con todo. Ya estamos organizando el segundo módulo, la segunda edición para el año que viene, con otras 15 mujeres de la cooperativa. Y por ahora, esas son las, digamos, 30 mujeres que vamos a estar capacitando en esta primera etapa. Y, bueno, nada, la verdad que el programa nos encanta y probablemente estemos llevándolo adelante, replicándolo en otras localidades, con otras organizaciones. Porque, de verdad, el resultado que uno ve es tan, tan esperanzador y tan, digamos, tanto optimismo que nos encanta. Es potenciar, es empoderar y es poder colaborar desde cada uno, desde su lugar, con este granito de arena para que la sociedad siga avanzando. Voy a utilizar una palabra que utilizaste vos recién, cebar. Yo me voy a cebar y le voy a pedir a la producción que después, en forma privada, siga en contacto contigo o que te llame, porque me gustaría en otro momento invitarte al piso y hablar de algo que para mí es fundamental, que es los autos eléctricos. Cómo viene la compañía, cómo viene desarrollando y cuál es la mirada de Renault Argentina. ¿Te parece? Me encanta, me encanta la idea, me encantaría ir al piso ahí a compartir con ustedes y hacia fin de año vamos a tener un montón de novedades en este sentido. Por eso digo, vamos a decir, como decía un viejo conductor, compromiso asumido y te vamos a invitar para hablar de electromovilidad. Lucía, muchísimas gracias y a seguir a trabajar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Hasta luego, buena semana. Y era Lucía Ploper, directora ejecutiva de la Fundación Renault y gerente de sustentabilidad de Renault Argentina, que nos contaba de esta acción social, de este programa, de que posibilita, capacita, empodera a mujeres de la cooperativa La Juanita. Así es, y es muy importante. Fíjate que era una mujer para manejar la casa. Para hacer toda la logística, claro, pero no tenían posibilidades, Melga. Claro. Acercarle la posibilidad, esta alianza con Keco, esta alianza que tienen en común con otros más, como el hipermercado Chango, que les prestó el estacionamiento, posibilita que estas mujeres hoy tengan registro. Exactamente. Y que puedan generar su entrada y que puedan desarrollar. Y puedan crecer, entonces, esto en la entrega de sus productos. Bueno, ahí les dejo a la producción, ya compromiso asumido. Lucía Ploper, vamos a hablar en algún otro momento de lo que se viene, que es los vehículos eléctricos. No, 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 no.